Pues confiamos en que alcance a llegar el Tigre. Santa Fe se fue a México con 19 jugadores y con la ilusión de pegar primero en esta serie frente a Morelia de México por un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. El equipo que vimos en el inicio de la liga, ilusión. Independiente Santa Fe ya está en suelo mexicano listo para enfrentar a Monarcas Morelia por Copa Libertadores. Torneo en el que por primera vez participará por segunda ocasión consecutiva, luego de un 2013 en el que fue semifinalista y terminó siendo eliminado por Olimpia de Paraguay. Todos queremos ir para un mismo lado, queremos ganar lo que no ganamos el año anterior. Vamos a estar mucho mejor y Dios quiera que podamos redondear lo bonito que empezamos este año, por lo menos formando un gran equipo, serio, y ojalá y podamos alzar todo lo que se venga, la Copa Libertadores y el torneo local. Por su parte, el técnico Wilson Gutiérrez aseguró que Santa Fe irá a plantear un partido ofensivo. Hemos estudiado bien a Morelia, creo que es un equipo que juega muy parecido a lo que nos mostró Itagüí, sobre todo en la parte ofensiva, y vamos a plantear un partido, queremos sacar un muy buen resultado, y dependiendo de lo que van pasando los minutos, seguramente nosotros vamos a querer ir al frente, vamos a querer ir al frente, a buscar el partido con inteligencia, no nos vamos a ir a meter atrás en ningún momento, vamos a proponer, vamos a jugar y vamos a buscar el resultado. El ganador de esta serie quedará insertado en el Grupo 4, donde ya esperan el actual campeón Atlético Mineiro de Brasil, Nacional de Paraguay y Zamora de Venezuela. Confiamos en Santa Fe. Pausa para comerciales, ya venimos con más Noticias Capital. Este es Noticias Capital.